Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Vamos a hacer esta vez una nueva reacción, la reacción de 2500 de este canal. No sé, vamos a reaccionar a un nuevo video de Goku Fu, de que hace Padoya Dragon Ball. Que bueno, a mí me gustó bastante su video, como lo pueden descargar a la tarjeta alguno, un video que yo había reaccionado a este. Y bueno, vamos a reaccionar esta vez a una Padoya del capítulo 100 de Dragon Ball Z. Así que vamos a reaccionar con este y a ver si nos da tanta risa como las anteriores o más o menos. Así que vamos a ver play y comenzamos. No, 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 no. Pues ya. ¡Vaya interesante! La cámara no se foca de nuevo, cambia, cambia. Universo 2, universo 7, universo 10. ¡Vamos chicas! ¡Mostramos nuestro barrio de poder! ¡Ay! ¿Ustedes piensan que me desnudaré? ¡Vamos 17! La brita ni se desnudará. Oye, ¿tú acaso no tienes esposa? ¡Oiga! ¡Presten atención todos! ¿Nos censuraremos ahora? ¡No, no, no! ¡Eso no es para ahora! ¡Solo no podremos los disfraces! ¡Recuerda que están censurando los episodios! ¡Oh sí! ¡Las Meretricas nos ofrecerán un espectáculo! ¡Presten atención porque espectáculos como estos normalmente se pagan en el nightclub del universo 2. En sus pantallas estarán apareciendo su número para contratos, despedidas de solteros y demás. ¡Bah! No son la gran cosa. ¡Vaya! En mis tiempos las adolescentes no hacían esas cosas. ¡Soy una trabajadora casual del universo 2! ¡Vean! Aunque mi nombre de batalla es Escompeta. ¡Y que no dejo ni un pájaro vivo! ¡Yo soy la típica adolescente con cambios hormonales frecuentes! ¡Aunque últimamente estoy en mis días! ¡Soy San San Cancún San Cancún y trabajo en Cancún de la cabaretera! ¡Formación Susu Zuro Zuro! ¡Amante del maestro Zuro! ¡El maestro Roshi me conoce por mis servicios! ¡Vieja tienda del universo 7! ¡Vaya! Emiten un brillo sensacional. ¡Wow! ¡Mira Vibrian! ¡Está como Perú en ruso! ¡Genial! 17. ¿Fuiste tú? Sí, algún problema. Lo que pasa es que quería saber si aguantaban cosas duras. Tú sabes. Bien fierros. Pero al menos espera que se transformen. ¿Quién sabe? Y nos terminan soltando sus números. O mejor aún sus packs. Oye, tú insensatos. ¿Cómo te traes a un cajano? ¿Sabes que pudiste cometer feminicidio? Hagan lo que se les dé la gana, malditas pervertidas. Y fue así como una vez más Vibrian y compañía vuelven a hacer su show en pleno torneo del poder. Extendiendo una vez más el capítulo innecesariamente. Perfecto. La gordita se ve que aguanta de todo. ¡Reciban amor! ¡Mucho amor, perros! A la mierda con tu amor, Botija. Yo no vivo de amor. Yo vivo de cumbia. Ya oíste, mi estimada Dama Juana. ¿Qué dijiste, insecto? Ahora sí, ya me enojé. ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Cierra la boca, Porky! ¡No soy Porky! ¡Soy una bola de fuego! ¡Dá! ¡Uy, qué asco! Yo soy Toxido Man y te eliminaré, hombrecito verde. ¡Diles no al racismo! ¡Número de contratos en pantalla! Y fue así como la tigresa y 17 se agarraron a arañazos. ¡Miau! Pero cuando parecía que 17 eliminaba a la tigresa, viene la escena lésbica una vez más. Como te deseo. Es que te quiero. Dile no al racismo y dile sí a la homosexualidad. ¡Miau! ¡No te perdonaré, maldito! Y fue así como 17 finalmente eliminó a la tigresa con antifaces. No obstante, la Brittany, hermana de Majin Buu, se mostraba indignada por los continuos insultos, maltratos y bullying por parte del Universo 7. Por cierto, Vibrian, esos senos están como para un ruso maldito, Vaquita. ¡Miau! 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 Está muy corto, vamos a reaccionar capa a una más y ya está, a ver. Ok, vamos a reaccionar a este, a esta parodia del capítulo, no sé, 101 creo que será, y bueno, vamos a reaccionar una vez a este y bueno. ¡Qué verga! Eso le pasa al Kuririn por descuidado. Pronuncia bien analfabeto, se dice Krilin. ¡Es la misma mierda, Santa Claus desnutrido! Mejor dile viejo KFC. Te arreglo, psico pelado, si no fuera porque estamos en peligro te pondría a lamarme las bolas. Es lamentable que perdiera por baja la guardia, pero ¿qué podemos esperar el que llevaba la esfera de una estrella en el opening? O era eliminado, o era asesinado, a la verga. Silencio 17, nadie es perfecto, ni mucho menos lo de la toy. ¡Ah, mierda! ¿De qué me sirvió endeudarme comprándome máquinas costosas? Esas facturas no se pagarán solas. Oye, Krilin, ¿tú sabes cuál es el colmo de un calvo? No, no sé, si te refieres a mí, adelante, búrlate. Bueno, pues ahí te va de nuevo. El colmo de un calvo es que sus ideas sean descabelladas. ¡Incepto! ¡Mierda! Esa cafetera sí que se prendió. Y lo peor de todo es que viene con Winnie Pooh incluido. ¡Adiós, príncipe! ¡Sensei! ¡Maestro Vegeta! ¡No puedo olvidarlo! ¡Hágame suyo! Y bien, chamaco, ¿dónde está mi iPhone? No te lo diré, obligame. Pues bien, te costará una pierna. ¿Cabiste en mi trampa? Silencio, silencio. A ver, chiquito, me quedaré con tus cosas. ¡Mamá! ¡Oh, oh! ¡Mierda! Y el ratoro milenario cojó a Narirama en un instante. Rica manito. ¡Ay, qué asco! ¿Qué dijiste? ¡Ja, ja! Ahora, chiquilla, sufrirá las consecuencias de... Bueno, me olvidé lo que iba a decir, pero sufrirá las consecuencias. A ver, a ver, ¿qué pasa si te cojo de los cabellos? ¡Muele, muele! ¿Qué pasa si te doy unas buenas nalgueadas? Y unas buenas bofeteadas. ¡Vaya a la cocina! Y se marchó... Y a su barco le llamó... ¡Libertad! ¡Hagan ustedes! ¿Qué le hicieron a mi hermanita? Pues nada, simplemente lo tratamos con cariño. Silencio, caribajino. A ver, a ver, chiquita abuelita. Vamos a tirarnos una rimón en el cuartucho de allá. De ninguna manera. Primero baja de peso y pájame. Bueno, ya que tanto hiciste, espero que sea rápido. ¡Vaya, eso fue rápido! ¡Sáquese perro! ¡Haya tú! ¡Dima, escuincla! ¡Hazme tuya! ¡No jodas, culi suelta! ¡No quiero tener problemas con el kiave! ¿Acaso no te gusta esto? ¡Ajá! ¡Sensacional! ¡Pero yo las prefiero siliconeadas! ¡Oye, mira esto! ¡Wow! ¡Eres perfecto! ¿Qué hacés de conmigo? ¡Tengo familia, chamaca! ¡Entiéndelo! ¡Maldición! ¡Zongoku me está quitando a mi hermana! ¡No le permitiré! ¡Cosa insolente! ¡Te dije que no te entrometas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Lo siento señor, hermana, ¿qué hago? ¡Fierro tu estrobo! ¡Siempre me trataron como una niña! Son Goku, Son Goku, Son Goku Rayos, hizo despertar al hombre que llevaba adentro Oye Kiabe, ¿por qué no me dijiste que la morenita era hombre? Yo ya le estaba echando el ojo Déjate de jotadas, ya te dije que yo no quiero nada con tu novia Ah, entiendo Muy tarde tía Tronchatodo, ¡muere! Aquí en cada ojo le dijiste Tronchatodo Quise decir que te luce todo Esa bella doncella está causando mucho alboroto Déjenlo más, yo me encargo Tú, tú Ah, hola guapos Yo vino a guardarnos la fiesta Hola, 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 les saludo Kufo Si te hizo reír, aunque sea un poco Te pido de favor que dejes tu pulgada arriba Ok, creo que hasta acá termina Creo que otro más y ya Y no jodemos más, sí, ya sé Guerrero de clase alta, recuerda que la finalidad de estas parodias Es hacerte pasar un buen rato con mi humor absurdo y tonto Sí, porque soy un tonto Un tonto que tan solo quiere alegrarte un poco Así no te olvidar por un momento de los problemas de la vida Una pequeña sonrisa alegra nuestro día Y ahora sí, empecemos Qué pedo hermanita, ya párate, ¿no? Estamos jugándonos la vida en este torneo Y tú sigues acostada Ya son las 10 de la mañana y hoy no es sábado ¿Eres consciente de todo lo que hiciste? Es increíble todo lo que hace la gente por amor Y tú, hoy hiciste esto por mí Te quiero hermanita Jiren, el papichulo pito gordo no identificado Alias, el gris El mismo que viste y calza a mi estimado cabeza de palmera Rayo de la justicia O que diga, Justice Flash Bueno, así lo escucharán cuando doblen el torneo del poder Las fuerzas especiales Ginyu ya se encargarán de Oye, eso sonó a Dragon Ball Z Bueno, así decidieron los de la productora Ya que hay tanto fanboy comentando en los videos de Dragon Ball Que esta serie no le llega los talones a Dragon Ball Z O la de pendejos que anda viéndole los 7 errores y curiosidades a cada capítulo Incentivando al hate por Dragon Ball Ese es un problema serio Santa cachucha, ¿qué es eso? Hola Parece que los frejoles con atún de anoche me cayeron mal ¿Viniste a atacar a Kale? No, no, ¿cómo se te ocurre? Ustedes me gustan y todo, pero aún son unas pubertas bipolar Son Goku, ya te cayó la patrulla de la justicia Te encontramos con las manos en la masa A punto de enredarte con esas dos colegialas Mi nombre es Cacerola Y yo te detendré Yo soy el señor de la tienda Y yo el primo lejano de Senosama Y yo soy la punta de esta bola de pendejos La cocodera Y juntos somos la tropa del orgullo bien uniformados Vaya, me recuerdan bastante a la fuerza de los Ginyu Son Goku, te encontramos en pleno acto A punto de aprovecharte de esas colegialas Sobre todo la morenita, la que parece que tiene cara de virgen Bueno, la otra se nota que ya tiró hace rato Las tropas del orgullo no te perdonan estos actos ¿No se supone que esto era el torneo del poder? Dale, ¿quieres besarla, cierto? Al igual que todos los que miran esta parodia quieren aprovecharse de ella Adelante, besala A buscale, hazlo por todos tus fans ¿Lo dices de verdad? ¿Eres cara de engañadora? A quemate ¡Huevosel, muere! ¡Maldición! ¡Se-señor Picoro! ¡Se-señor Picoro! ¡No, no, no! ¿Qué diga? ¿Qué diga? Señor Picoro, ¿a qué hora se quitó la capa que ni cuenta me di? Eso quiere decir que esto ya se está poniendo serio ¿O qué, parcero? ¿Qué me miras tú, pelado? ¿A alguien se le perdió esta jamonada? ¡Freezer! ¡Insecto! Te dije que nadie me lo iba a quitar Tanto que lo quieres Pues ahí está Cierra rápido el torno La cámara ya volvió a enfocar nuestras tablets ¡Ah, Goku! Ahora dime qué se siente ser abusado por detrás Puedo agrandarlo a mi voluntad En vano me dicen Pinocho Crece y crece Que cuando se sientan encima mío dicen Miente Pinocho, miente Miente Pinocho, miente Huerek, a ver chiquilla No te va la inocentona Que sé que tú también quieres ¡Hermano! ¡Ah, chiquilla! ¡Tú no te meterás en esto! Digno de nuestra cogotera Y así fue como se armaron los combates Entre los androides Y el equipo de la patrulla Bien uniformados Pero todo fue hasta que Caulifla Decide entregarse en cuerpo y alma Bueno, más en cuerpo que en alma Decide entregarse en cuerpo y alma A la patrulla de los bien uniformados Una vez más Caulifla pagaba los platos rotos Sin embargo Eres un enfermo, amigo Eres un enfermo, amigo ¡Hermana, no! ¡Puedes por mi culpa! ¡Ah! ¿Qué te pasó, hermanita? Parecen las enicieras Y yo la princesa ¿Sabes que me tuvieron de esclavo sexual? Y fue así como finalmente Kale y Caulifla Se enfrentaron a la patrulla De los bien uniformados Derrotándolos finalmente ¡Oye, sí! ¡Mira esta página de Noi! ¿Por qué encontré? ¡A ver, a ver! ¡Oye, no mames! ¡Eso son dos burros! ¿A poco no parece que salimos De la habitación del tiempo Así con la ropa rota y todo? ¡Ja, ja! Ahora solo falta que ya sepan La transformación del Super Saiyajin 3 Putas viejas pendejas En mis años había que morirse Y entrenar en el otro mundo ¡Ah, hijo de su puta madre! Estoy en mi esfera a salvo A ver, ¿quién quiere jugar a los bolos? ¡A la verga! ¡Ya somos menos! ¡Cambié de página! ¡Ya nos volvieron a enfocar! ¿A quién eliminaron? ¿Qué no viste? A los del universo ¡A los del universo! ¡A los del universo! ¡No se tú nomás apretas esos botones! ¡Al fin y al cabo! ¡Nos pagan por estar sentados aquí Toda la semana! Sin embargo Brian Se encontraba viendo los actos Del Cocoon Y sus amigos Ok, hasta acá nomás Y bueno, gente Vamos a dejar la reacción hasta acá Si no, se hace muy largo Bueno, espero que te haya entretenido un poco Que te haya reído, no sé Y bueno, eso es todo Soy Usuultime Nos vemos en la próxima reacción Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!